MIGUEL ZAGLUL Ven señores, en otra época hubiéramos pensado que Miguel Zaglul estaba haciéndole daño a la salud hoy que el cerdo está desatanizado y es la carne ideal sobre todo acompañado de cazave le damos las gracias aquí en la revista por esto que él nos trae una pierna de cerdo y una picadera de pierna de cerdo ahí está con cazave porque con cazave va el colesterol a Miguel que siempre Miguel es parte de esto lo que no le gusta hablar mucho bien, también queremos agradecer a la gente de agricultura que nos envían una muestra de la producción nacional invernaderos ahí está ajíes, tomates pepinos y ajíes son los tres productos del del invernadero le damos las gracias a Miguel y le decimos que reserven su pierna en cerdo centro miles de piernas se piden en el día de hoy mañana para la cena de mañana 24 señores no existe una orden heráldica para los para los candidatos guapos Alejandro Domínguez que ustedes posiblemente no lo conozcan para mí es el candidato más guapo que hay en esta primero se va de que en diputado con el PDI oigan eso con el PDI y como si todo esto fuera poco entonces elige la circunscripción número uno la mexigente una de las más competidas así que yo le voy a presentar a Alejandro y que me diga cuál es la razón por la que él asume una posición tan valiente y tan riesgosa bienvenido muchísimas gracias gracias por permitirme estar aquí con ustedes la verdad que la razón por la que decidimos entrar en en la contienda política es más por un sentimiento nacional yo creo que en términos generales la gran mayoría de la población a diferencia de lo que oímos hace un rato está cansada con el escenario político económico que nosotros estamos teniendo y nosotros nos encontrábamos siempre en un círculo de amistades que siempre decíamos esto está mal que difícil está esto la corrupción la impunidad en los rostros de todos nosotros y ninguno hacemos nada entonces yo creo que es el momento de que empecemos a tomar decisiones importantes de que demos un paso al frente y de que entendamos de que la mayoría somos buenos y somos más y que tenemos que intentar de que las cosas cambien la circuncrición 1 pues es donde yo pertenezco donde yo prácticamente nací es zona colonial y una zona difícil pero al mismo tiempo interesante entonces creemos que justamente a raíz de de todo eso hemos tomado la decisión de incursionar en la carrera política ¿es el principio de una carrera o tú crees que puedo tener resultados ahora? yo creo que puedo tener resultados ahora porque la población está cansada de lo que hay la población general real porque a veces a veces los partidos de gobierno entienden que no es así si le hacen la pregunta a los cercanos a los que están en el entorno del poder la gente está harta del PLD la gente está harta del PLD y la gente quiere cara nueva y quiere gente que realmente venga con una visión diferente y que haga una propuesta diferente porque lo que está pasando realmente ahora mismo es que los diputados han sido seleccionados por el pueblo pero siguen corrientes partidarias al final no defienden al pueblo nos encontramos en una ambivalencia que nosotros lo elegimos pero al final ellos no nos defienden por razones de amistad hay votos que uno tiene que fraccionar por ejemplo nosotros somos muy amigos de Ismael Reyes Cruz y con el PD ahora al resto de la población que tú le dirías para que vote en la circuncripción número uno que fraccione por tu candidatura bueno justamente yo tengo un enfoque muy claro de la dolencia que tiene el pueblo dominicano aquí tenemos una dolencia en términos de seguridad que la gente tiene miedo de salir a la calle si vemos por ejemplo los centros comerciales llenos sin embargo nadie comprando sino es el único lugar donde la población está yendo ahora porque se siente segura yo creo que el principal problema que tenemos nosotros como nación es que tenemos dificultades porque aquí no hay un sistema de consecuencias real hacia las cosas mal hechas cuál es tu profesión original yo tengo una licenciatura en administración de empresa yo tengo un posgrado en alta gerencia yo tengo una gerencia en yo tengo una maestría en gerencia y productividad y estoy haciendo otra maestría en finanza actualmente tú tienes negocio propio o eres un profesional en ejercicio yo tengo negocio propio una distribuidora farmacéutica una distribuidora farmacéutica allá en Villa Consuelo no la tengo en zona colonial la principal pero tenemos distribución en varios ¿por qué la distribuidora farmacéutica ha tomado tanto auge en los últimos años? ¿cuál es el secreto? bueno los grandes laboratorios muchos de ellos no quieren tener el riesgo de venderle a las farmacias ah es la distribución es la distribución entonces prefieren pasar los medicamentos a nosotros por así decirlo entonces esa no es una comercialización de productos ilegítimos es una subdistribución una subdistribución lógico claro ¿y los márgenes alcanzan para la distribuidora y para si los márgenes alcanzan en términos generales porque hay un porcentaje hay oferta por un lado pero también nosotros tenemos la exclusividad de una marca de productos de Alemania de productos de compresión terapéutica ah porque tiene también representación si exclusiva bien ¿cuál fue la razón además de que los amigos se junden y dicen bueno aquí hay que hacer algo como tú dijiste vamos a incursionar en política es una primera incursión tuya es primera vez que yo doy un paso tan importante en términos políticos y es justamente porque en lo personal yo me siento indignado con todo lo que sucede a diario yo creo que tenemos que ponerle un pare y el pare debe comenzar por uno mismo a veces la mayoría de la población espera que otro haga por uno lo que nos corresponde a nosotros hacer esa candidatura no está en cuestionamiento es decir no puede ser negociada ni fusionada ni aliada ya es definitiva ya es definitiva es decir el PDI se va solo en las congresionales el PDI se va solo bien yo quiero dejarte ahora el tiempo que tú quieras no sé si ustedes quieren Juan ¿cuántas candidaturas municipales pudo estructurar el partido? nosotros llamamos al alcalde Marcel Fonfrías en el distrito nacional que va con un batallón de regidores a batallar por la sindicatura del distrito nacional ¿pero nada más aquí o en otros pueblos? aquí básicamente estamos trabajando con Fonfrías ¿esta es la doctora? no Marcel Fonfrías es un joven también porque yo creo que uno de los grandes cambios que ha hecho el señor Ismael es que le ha dado participación a los jóvenes en la próxima elección la directora de la salud pública aquí en el distrito de apellido Fonfrías no son muchos bien ¿escogió usted el PDI porque no había espacio en otras organizaciones o porque usted cree que ese es un partido que puede dar la batalla sobre todo aquí en el distrito nacional? yo escogimos el PDI porque es un partido entendemos que honorable entendemos que el señor Ismael es un señor ético y justamente le está dando prioridad y participación a los jóvenes ¿por qué en el accidente con Ramfis tú no te fuiste con Ramfis? bueno yo lucho siempre en contra de Trujillo yo soy sobrino de Adrúbal Domínguez yo tengo una visión ¿sobrino de Adrúbal? sobrino de Adrúbal Domínguez oh te saludamos y obviamente como Domínguez que peleó en contra de Trujillo no podemos ser parte de ese periodo el profesor Domínguez es el papá de Adrúbal fue el papá de Adrúbal Francisco Ulises Domínguez mi abuelo bien señores pero estás con el que aceptó a Francis en el partido bueno pero justamente digo a cosas sí pero tomó su decisión a tiempo se tomaron las decisiones a tiempo y justamente ahora no está ahí el que mete la pata y la saca pronto queda bien bien Alejandro Domínguez gracias por estar aquí y de verdad te deseamos éxito muchísimas gracias a ustedes por permitirme estar aquí gracias 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 por ver el video.